Hola queridos amigos, pues ¿dónde es el plan? Yo les tengo la respuesta, el plan es aquí para ver Julieta tiene la culpa en el Centro Cultural San Ángel Teatro Ignacio López Tarso a partir del 16 de agosto, solo son 8 funciones, una temporada cortísima, así que los esperamos con los brazos abiertos pueden adquirir sus boletos en Ticketmaster ya, desde hoy, hay descuentos, aprovechen, se acaban La invitación de Maurice Gilbert, pues es un experimento, vamos a ver cómo funciona esta obra en un público diferente claro que es una apuesta, pero yo la verdad tengo toda la fe en que es una obra que va a llegar a la gente porque creo que su contenido, además de que es muy auténtico me parece, también es muy divertido y es una obra muy dinámica, en donde creo que la gente puede pasársela muy bien y al mismo tiempo cuestionar cosas que me parecen en este momento muy pertinentes y muy importantes para todos Pues no, creo que es la primera vez que me encuentro en un teatro, o sea yo jamás había estado en López Tarso es un honor, siempre es un honor ser recibida por un nuevo recinto teatral sea del ámbito que sea, porque finalmente estoy muy a favor de que más que generemos diferencias entre el tipo de teatro y las diferentes formas de hacer teatro todos estamos haciendo teatro a fin de cuentas, entonces somos una comunidad, apoyémonos como tal y bueno, pues será un gran encuentro con un nuevo tipo de público y estoy muy emocionada por ver qué va a pasar Sí, somos puras muchachas y muy felices de serlo, la verdad ha sido un equipo maravilloso pero no por eso significa que hacemos a un lado la energía masculina y activa que también se necesita para hacer que las cosas sucedan Bueno, esta obra trata sobre tres mujeres que quieren ir a ver una puesta en escena de Julieta y Romeo de Shakespeare en un gran teatro, no sabemos cuál pero es un gran teatro aquí en la ciudad dirigida por un europeo, polaco, al parecer de mucho renombre y las tres se quedan afuera, no logran entrar al teatro y afuera empieza a llover a cántaros, entonces se quedan varadas en el lobby una de ellas decide tomarse un whisky, le invita a las otras y entonces empieza la dinámica entre las tres en lo que empiezan a compartirse informaciones y a compartir un poco también la historia de cada una por qué están ahí, qué están haciendo, cuáles son sus intereses en ese momento y es ahí donde se empieza a destapar la sensibilidad y la empatía y el juego entre ellas también e incluso la competencia pasan por muchas etapas en este lobby en lo que sucede esta obra y creo que es ahí donde radica lo interesante y lo divertido de esta obra y lo humano, eso yo diré que es por ahí ¿Por qué Julieta tiene la culpa? Pues porque Julieta representa, es el ícono del amor romántico y nos hemos aferrado a él por mucho, mucho tiempo y escucho todavía estas frases de yo quiero morir por amor y ay mira, ella se mató por amor y lo mitificamos como si fuera maravilloso y yo digo, ¿en serio nos queremos matar por amor? Yo creo que más bien primero hay que empezar por el amor propio y ya a partir de ahí ya vemos que hay que decirle a Julieta y amiga date cuenta, no es por ahí Ay, porque es una obra yo creo para gente de todas las ciudades para todos los géneros, todas las identidades, todo, todo o sea, creo que cualquiera puede sentirse identificado con esta obra y puede pasársela muy, muy bien se van a divertir, van a llorar, van a reír todo, todo al mismo tiempo así que, ¿qué más quieren? ¿qué más les ofrecemos? si no es de todo Todo el mundo está ahí dentro es el estreno más esperado del año, señora Me llamo Nora No, mi nombre, me llamo Blanca ¿Cómo? Nina, eso dice tu gafete ¿Eres actriz? Qué bonito Una provinciana que quiere ser actriz muy original Solo puedes ver, nunca dijiste que quisieras escuchar No, no hace falta, me la sé de memoria El polaco tenía razón No es buena No No le teme al fracaso Vive en el fracaso más absoluto Y aún así se aferra a su propio deseo O No 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 Or